Y estoy con una invitada de nuestra casa. Buen día, Ale, bienvenida. Bien, Camille, así es. Pasando por LG Play, que me encanta venir por acá. Te bajamos del área de marketing para que vengas a contarnos todas las novedades que tienen que ver con el diario. Hoy arranca el Hot Sale. Hoy arranca Hot Sale, así es. Ya varios deben haber recibido varios mails en sus casillas, seguramente desde anoche. Y nosotros, desde lo que es el planteo de productos suscripciones, estamos uniéndonos a esta acción, que es una acción comercial y es una acción de compra digital, ya que esto lo haces enteramente desde el sitio de la Gaceta. Claro. Y, bueno, es proponer un poco hacer descuentos, tanto en los planes individuales de suscripciones, como en los planes familiares, que acá nos muestran un poquito qué tenemos, cómo precios, digamos, están buenísimos los precios. Re barato. 60 pesos queda el digital individual, solo por Hot Sale. Después hay uno familiar, que ahí me van a hacer clic el señor director. Muy bien. Queda en 120. Perfecto. Recordemos que el precio vigente de eso es 4.80. O sea, por eso estamos hablando de muy buenos descuentos. Sí. Y con respecto al Club La Gaceta, la gran novedad que tenemos es que en este Hot Sale hemos incluido los paquetes que tiene en Club. Es decir, no tan solo podés suscribirte y leer todas las noticias del diario, todas las noticias exclusivas, tener beneficios, todos los meses tener sorteos, tener próximamente una reunión por Zoom a sala abierta con toda la redacción, que es exclusivamente para suscriptores, sino que también podés agregarle tu tarjeta a Club La Gaceta y ahorrar. Ahorrar en más de 300 comercios. Esta iniciativa va muy bien. Acá nos están mostrando el plan familiar. Es decir, acá y atentos con este plan, que es buenísimo, porque tiene 5 suscripciones. Sí. Es decir, es para toda la familia. Y además les entregan dos tarjetas de Club La Gaceta. Buenísimo. Entonces, si ustedes se ponen a sumar y a dividir y a hacer todas esas cosas que hacemos hoy en día cuando planificamos un poco los gastos, si nos convienen o no, este es un excelente plan, muy recomendado, porque realmente con los descuentos de Club, teniendo dos tarjetas en casa y cinco suscripciones, van a andar súper bien y seguramente se van a ahorrar el costo de la suscripción. Claro. Nada. Aparte, nada. Nada. Sí, qué sé yo. Eso es de acuerdo al valor que le des. Nosotros estamos tratando de darlo a conocer y mostrar todos los beneficios que tiene. Eso es muy importante. El apoyar al diario, yo siempre lo hablo también fuera de lo comercial, como apoyar una institución como el diario en el sentido de que estás pagando por noticias que son verificadas, chequeadas por un equipo increíble de periodistas que sale a laburar todos los días, que nos mostró en los peores y mejores momentos, nos mostró la realidad de nuestra querida Tucumán. Entonces, para mí no es que trabaje en la Gaceta, pero realmente lo merece. Si lo merece, es una suscripción que no es cara y apoya a un medio y a noticias que nos importan a todos los tucumanos. Ahora decíamos, Ale, tenemos vigente el sorteo de la bici también. Exactamente. Se acordó, Cami, muy bien. Claro. Tenemos un sorteo, además, todos los meses, ustedes van a notar que nosotros, a los suscriptores que ya están desde hace, vamos a cumplir en breve dos años, y que ya están en la parte de suscriptores, ya son suscriptores y participan siempre. Y a los nuevos, o sea, todos los que ingresen durante este mes, incluso con esta promo, el Hot Sale, así que aprovechá, pueden ganarse esta súper mega bici de Sporting, que está buenísima. Una remera, un casco, una calza. Las zapatillas. Y no sé qué es. ¿Qué es? Zapatillas. Zapatillas. Bien, bueno. El tema es que salís equipadísimo. Nosotros más o menos le calculamos en este premio, y debe andar más o menos por los 100 mil pesos. Por ahí debe andar. Así que no es un premio así nomás. Tratamos de que los premios sean jugosos, porque queremos que todos los que participan de la suscripción de la Gaceta tengan todos estos beneficios. Además participás por beneficios en vouchers de comida toda la semana. Buenísimo. Toda la semana sorteamos 5 mil pesos en algún restaurante adherido a la Gaceta. O sea, que también podés ir a comer, como te decía, charlas exclusivas, mails exclusivos. Tenemos toda una serie de beneficios para darle a los suscriptores y queremos que nos den una oportunidad para mostrarles el producto. Ale, ¿cuál es el beneficio más grande de tener el Club La Gaceta? El beneficio más grande de tener Club La Gaceta, y de paso aprovecho que les voy a venir a mostrar el nuevo comercial la semana que viene, es ahorrar en los mejores comercios. Tenemos tres tipos de supermercados para todos los gustos, porque tenemos Hipermercado Libertad, tenemos Bea, tenemos Jumbo, tenemos supermercados online. Buenísimo. Exactamente, porque si hoy no tenés ganas de salir, también tenés descuentos en tu changuito y en Mercanet. Y por otro lado, después tenés toda la rueda de NAFTA, que para los socios de tarjeta Encuentro, que es la tarjeta de fidelización de Refinor más los de La Gaceta, hay un 10% de descuento. Eso está bueno porque individualmente cada tarjeta tiene un 5, entonces juntás las dos y tenés un 10. Esto es los jueves. Entonces ya ahorras en NAFTA también, que es un montón. Claro. Exactamente. Y después, si querés salir a comer algo, si querés tomar un helado, si querés comprarte ropa, en el portal los miércoles estamos haciendo 30% de descuentos en el 80% de los locales que hay en el portal. Mucho. O sea, realmente hoy sabemos que la tarjeta es importante porque nos ayuda a ahorrar, nos ayuda a ahorrar. Ya está todo muy caro, entonces es un elemento indispensable para cualquier especialista en finanzas y en ahorros de decir, bueno, no, consumo acá o acá porque tengo este descuento. Y nosotros trabajamos, somos expertos, trabajamos hace más de, desde el 2013, ayúdame, 7, 8 años en buscar descuentos y en potenciar esos descuentos para nuestros socios. Hoy ya tenemos 65.000 socios activos, un montón de esos socios están desde el comienzo del programa. Así que, bueno, es una gran ventaja la tarjeta del club realmente. Y si quieren entrar a club.lagaceta.com.ar, yo les estoy mencionando 5 beneficios, 6, hay más de 300. Entren y busquen porque realmente está muy bueno. Está buenísimo para entrar antes de ir, ahora que se viene el Día del Padre, que no tenés idea de qué regalar, capaz, o decir, bueno, quiero regalar la ropa, listo, entro al clublagaceta.com.ar, me fijo cuáles son los comercios adheridos y voy directamente. Exacto, nos siguen por Instagram, nos siguen por Facebook, nos llaman por teléfono, tenemos un WhatsApp exclusivo para cualquier duda que tengas, si te querés adherir, si tuviste algún problema o algo, estamos todo el tiempo contestando. Somos un equipo, la verdad que bastante orgullosa el equipo, porque contestamos a todos nuestros socios sus inquietudes y a los no socios también. Buenísimo, Ale, muchas gracias. Ya saben, Hot Sale en La Gaceta. Hot Sale en La Gaceta. De lunes a miércoles estamos con un hasta 75% de descuento que va en planes individuales, tanto con club y sin club, y familiares con club y sin club. O sea que tenés para elegir, para hacer números, dividir, engancharte con amigos, suscríbete, no tenés mejor excusa con estos precios. Es verdad, gracias Ale. Bueno, gracias Cami a vos.